Conmemorando un nuevo aniversario de nuestro glorioso ejército argentino, estamos aquí para festejar junto al pueblo de la ciudad de Posadas, con diferentes standings, sacando un poco de lo que hacemos todos los días, a través de los medios, el personal, los equipos, y sobre todo para que la ciudadanía en general venga y nos visite, y vean las cosas que tenemos para mostrar y lo que tiene su ejército. De todos los medios que tenemos en la guarnición militar Posadas, cada uno trajo algo de comunicaciones, algo del puesto comando, algo de la especialidad de los cazadores de monte, que son los especialistas en la selva, algo de la infantería que viene del regimiento 30 de apóstoles, en fin, cosas que puedan mirar, preguntar y por ahí compartir con unos jueguitos que vamos a armar para los chicos de lo que tiene que ver con lo militar. Justamente en una de las carpas que está acá en el ingreso van a estar la gente de incorporación para poder asesorar a todos los que tengan inquietudes o los chicos que quieran saber sobre las condiciones de ingreso, sobre todo, y después llevarse unos folletos.